49 años del sector de San Joaquín, una celebración que hacía años que no se hacía. Más de 5 años que no se hacía la libertad de San Joaquín, un desfile lleno de emoción, banda independiente, los colegios del área del corrimiento también participaron. Y hoy también contamos con grandes celebridades del gobierno, como el viceministro del gobierno de justicia, el vicealcalde, la honorable representante de Tokumen, la licenciada Yaliné y muchas otras celebridades que nos han hecho hoy compañías del corrimiento de Bernegal, específicamente en el sector de San Joaquín. Nos sentimos muy contentos de hacer esta actividad, una actividad que dinamiza y genera economía a los residentes del corrimiento de Bernegal y en especial a la gente de San Joaquín. Así que agradecido con todo, porque esto está hecho para cada uno de ustedes. ¿Un ambiente familiar que hace años no se vivía aquí en este sector? Lo está habiendo, es un ambiente familiar, la gente se siente muy contenta, la gente ha salido a la calle a disfrutar de este desfile, ya que muy pocas veces se nos presenta un momento de desparcimiento a los residentes. Importante la seguridad, se ha garantizado también, ¿no? A través de un control de estamentos de inseguridad, PNAFRO, la Policía Nacional, la Cuscoa, los bomberos, la FEDEPAC, todos los estamentos de seguridad han sido un excelente trabajo. Esto es lo que garantiza de que las actividades se luzcan con la inseguridad. de la brecha, el expresión de la Cuscoa, los bomberos, la Cuscoa, los bomberos, la Cuscoa, los bomberos, la Cuscoa, los bomberos, reviewedos y terap allez. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.